hola chiquirrines wow que raro comenzar un blog en la tarde noche son las 7 de la noche y apenas ando comenzando el blog del día de hoy que lo que pasa que hoy he tenido un día bastante ajetreado desde la mañana salí destapado hacer algunas diligencias y no me ha dado tiempo de grabar absolutamente nada luego pasé al súper a comprar algunas cosas ahorita acabo de regresar de caminar los perros y si me ven esta cara cara de afligido bueno es porque me facture me fracture un pie bueno no sé tanto si es como fractura o no pero recuerdan que el otro día les dije que cuando salí de bañarme me estaba poniendo crema y se me cayó el frasco de una crema en el pie lo que pasa que fue un frasco súper grande de crema y de cristal que me cayó encima del pie o sea me cortó un poquito nada más el dedo pero como que le pegó en el nervio ahorita les muestro en dónde y y bueno por fortuna ese mendigo frasco no me partió el pie en dos o no sé me fracturó él me quebró o algo solo me pegó en el nervio y el primer día bueno sentí el dolorcito del nervio pero no estaba hinchado ni nada todo súper pero al siguiente día o bueno esa misma noche yo hice el error de ponerme mis zapatos me fui al gimnasio y en la noche cuando estaba dormido se sentí un poco de punzadita dije ok qué rollo infecciono creo porque la cortada no está grande me había puesto a desinfectante y todo el rollo lo trate muy bien al día siguiente dije bueno eso se me va a pasar en el día y todo me puse mis zapatos me en tacone completito con mis botas y todo apretadas y ahí voy para la calle y empezaba a caminar bien pero como al mediodía de ayer de ayer sentía más punzada más conseguí me dolía así que pero yo no hice caso llegué a casa me quité los zapatos y ver el gimnasio y miro de que estaba hinchado y me ardía no me ardía me dolía horrible para moverlo y se me estaba hinchando así que ayer no fui al gimnasio dije ok mañana en la mañana voy hoy no pude ir porque está súper hinchado el pie estaba hinchadito pero no hice caso otra vez me puse mis botas me en tacone y me fui a la calle todo el día hacer compras y caminar lo que tenía que hacer hace rato que llegué ya no soportaba mi pie estaba hinchado como no tiene ni idea y eso es porque porque yo no tuve los cuidados adecuados sino que dejé 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 y poniendo mis zapatos pues se me hinchó todavía más y ese es el problema ahorita no puedo caminar muy bien fui a caminar los perros dos cuadras nada más puedo caminar sin zapato porque con zapato déjenme les muestro este es el pie fíjense aquí fue donde me cayó el frasco de crema aquí aquí se ve hinchadito y aquí una cortadita menor y todo pero aquí fue donde cayó la crema en esta parte ok y es un nervio o sea es un nervio me duele mover este dedo y cuando me pongo zapato pues aquí estorbe el zapato y yo camino 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 y eso interfiere y hace que se hinche más silves me dijo ponte algo cómodo ponte unas chanclas y vete a la calle pero yo no hice caso no hice caso no hice caso y ahí están las consecuencias me duele un montón incluso con las chanclas esta parte de aquí pues me estorba porque está hinchadito me llegaron las sábanas que fui a comprar el otro día se acuerdan pero no las tenía en la tienda así que me las mandaron por correo así que ahora mismo se la pongo a mi cama para dejarla como de hotel fíjense tengo un montón de almohadas tengo una dos tres cuatro almohadas del lado de luis una dos tres cuatro almohadas del lado mío de todos los colores así que quiero mantener todo blanco y simple el resto de las almohadas pues a la basura porque ya no sirven acá estoy acá estoy en reposo metí mi pie en agua caliente con sal y parece que medio medio me está sirviendo me hizo sentir bien un buen rato ahora tengo que ir por más agua para más agua caliente para meter mi pie cuando las saco siento cosquillitas y sabes cuando te da cosquillitas y estás hinchado de algo pues es una señal de que se te va a desinflamar quiero pensar y trataré de mañana no caminar tanto porque si el zapato me dañan un montón tengo mi cita para cortar en el cabello pero después de eso trataré de mantenerme sentado el más tiempo posible estoy enfermo baby ven a ver mi patito de tamal pura madre que malo eres yo no me puedo mover necesito que no comprenda y que me quiera y que me de amor es que todo estaba bien es que te tengo miedo no me lo vas a tocar y en la mañana me fui a hacer mis cosas me puse mis botas mientras con él y la bota pega aquí en lo en lo hinchadito y luego regresé y fue a caminar los perros y todavía más o sea ahorita aquí tengo una cubeta con agua con sal está esperándote para que me trajeras más caliente agua con sal aquí aquí tengo la sal me ayudó me ayudó me ayudó muchísimo ya puse las sábanas nuevas baby porque la casa una es una king y nos mandaron tamaños king para las almohadas también baby que ven en el paquete esto quedó bien quedó bien chingas tú quieres una cama de hotel quiere que yo sea una camarera de hotel yo no sé hacer la cama perfecta ándale cuando iguales me voy a levantar pero si mañana amanezco más hinchado me vas a tener que conseguir una silla de ruedas hola good morning como a la vida muy bien muy bien gracias por preguntar ya sigo mucho mejor de mi pie se citó que me deshincho un poquito bueno bastante anoche lo que hice fue en meter el pie en agua caliente con sal dos veces me ayudó un montón eso y luego en la noche ya antes de acostarme a dormir se acuerdan de esta crema que hace tiempo les mostré y que hice burla y que no sé qué tanto el gel del peyote el que trajo que no trajo creo que fue la hermana del piores nada lo trajo de méxico y yo tanta burla que me hice pues cuando no está desesperado prueba de todo y anoche me la puse y luego me puse calcetines y dormía si me ayudó bastante la inflamación de del pie bajo 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 bastante y se sentía súper porque esto es una un gel frío así que estaba muy bien así que ya le empiezo a tomarse a esta cremita del peyote 180 pesos pues yo creo que eso es barato no no sé qué tan pues si se 180 viene siendo como algunos estoy haciendo desayunar y voy a hacer unos huevos con chorizo no chorizo no se llama soy riso creo que este es el soy riso no huele a chorizo de verdad es como chorizo de soya o algo así qué rico y 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 No sé quién. ¿Te acuerdas de este bambú? ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años, bebé. Tiene 10 años. ¿Por qué sabes que tiene 10 años? ¿Por qué tú lo compraste? Cuando llegué a tomar posesión del palacio. Fue con lo único que llegué. ¿Sí, verdad, bebé? Y un clóset lleno de ropa. Y me compré este. ¿Dónde está el otro? Fue a la rueda. Pero ese me lo compraste. Era un palito, solo delgadito. Y se estaba muriendo. Ya tiene 10 años aquí y sigue creciendo. ¿Cómo sigue creciendo, mi amor, por ti? ¿Te gustó lo que te dice desayunar? Delicioso. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo sí hago de desayunar. Es un ataque al corazón. Cuando yasmania es algo de desayunar, es porque algo quiere. No hace nada de así nomás porque sí. Yo no doy paso sin huarache. Vengo a cortarme el cabello con Alisher y trato de no caminar tanto por mi pie. Nada más que se cambió de salón y ahora está en un área un poquito rara. Me da como que miedo. No la noto muy segura. En la parte de atrás del estacionamiento. Voy a ver qué tal me va. Nuevo corte. En el nuevo salón de Alisher. Está en proceso de... ¡Ay! De ser terminado. Soy el primer cliente. En la cara. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Es pasiva? No quiero hablar. ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¡Hola, amiguito! ¡Ay, mi Luigi! ¡Ay, bebés! ¿Cómo están? Acabo de llegar a casa. Y estoy cansado porque vengo caminando en un pie. Y yo sé que ellos están esperanzados que yo los lleve a caminar porque siempre los llevo a caminar a esta hora en la tarde. Pero... ¡Uff! Mi pie... Se los juro, en la mañana me desperté súper bien. Pero seguí caminando. O sea... Yo tenía que quedarme por instrucciones. Sin... Tener un zapato. Sin zapato. Y reposando sin apoyar en ese pie para que se baje la inflamación. Porque... Eh... Fue el nervio el que se dañó. Y... En la mañana amaneció súper bien el pie. Un poquito inflamado, pero no tanto. Podía caminar muy bien. Y ahí va Yasman. Y fui a... A una tienda Apo a comprar un... Un protector para mi teléfono. ¿Cómo se llama? Un case. Y caminé en el mall. A un café. Y caminé un poquito. Aunque estuve sentado. Pues tenía el zapato puesto. La bota. Y apretada. Luego fui a cortarme el pelo. Y ya de regreso me vine sin zapato. Siento como el pie se empieza como a... Cuando se te está desinflamando algo. Sientes hormigueo. Y sientes como que... Como así. No sé cómo explicarlo. Lo siento. Pero sí se me hinchó un poquito. Porque caminé bastante. Y luego el zapato. Así que... Por el resto de la noche. Ya no voy a... No voy a caminar. No voy a ir a caminar los perritos el día de hoy. Porque... Ya quiero estar bien. Ya quiero que... Esto pase. Porque híjole. Estas cosas como... Impiden hacer nuestras actividades todos los días. La verdad. Cuídese. Cuídese. Si usted anda así. Hoy ni tiempo tuve de... Bueno... Alisher ni me peinó el día de hoy. Porque... Todavía no se mueve a su nuevo salón. Pero hoy me quería cortar el pelo a mí ahí. Para que lo viera. Y no llevaba productos para peinarme. Solo... Me lavó el cabello. Me puse shampoo. Pero más nada. No importa. Ah. Ando haciendo el baile del zapito. El baile del zapito. Para que te muevas contando. Te traigo algo. ¿Qué es esto? Ay. Me imagínate. Léperos. Me trajiste sushi. ¿Me trajiste árnica, baby? Árnica. No. Te voy a poner la combinación de mayonesa. Y ketchup. Con salsa picosa. Ay. ¿Sabes qué? Esto ya abusé demasiado. Caminé. Y mi pie se me hinchó más. A ver. No. Ya. Ya lo tuve. Es que mi pie se me hinchó horrible. Porque caminé. Y no debes ver caminado. ¿Qué es lo que me llegas? Fui a... Ay. Fui a hacer algunos asuntos. Que tú no vas a entender nunca. Fui. Necesitaba hacer algo así. Sí. Se me había hinchado demasiado. Y primero. Pero ya ahorita ya se deshinchó. Fíjate. Ya no está tan hinchado. O sea. Sí se ve hinchado. Pero ya no tanto. Estaba súper hinchado. Así. Gordo. Gordo. Sí, sí. Yo sé. También me estoy poniendo zapatos muy apretados. Y ese es el problema. ¿Te has dado cuenta que en una semana vamos a ir por nuestra perrita? Ajá. Yo sé. Estamos preparados. Hoy es jueves. Y para el otro jueves vamos. Estamos preparados. Para traerla. Pero no tenemos camas. No tenemos cobijas. No tenemos biberones. Ajá. Yo me gusta preparar. ¿Biberones? Ajá. Tenemos que tener todo para nuestra nueva chiquita. Tito. ¿Está listo para tu nueva hermana, mi chiquito? Ay, chiquititito, Tito, Tito, Tito. Este fin de semana tengo que recuperarme para poder hacer todas las compras. Para preparar la recama de la niña. Juguetitos. Hacer una lista de los trucos que le quiero enseñar. De cómo enseñar a que esté bien portada. De todo. Y estos próximos días de que venga tengo que pasar más tiempo en casa entrenándola con ella y todo. Hoy me hice un peinado así como de la mamá de las Kardashians. Mira. Como de Kris Jenner. ¿Qué son los que te pareces? Me faltan mis lentes negros que tengo y yo les voy a parecer Kris Jenner. Mira, es así. Sí, bien. Ajá. Ya vámonos a dormir. Ajá. Saca el dedito. ¿Cómo le hace Trump con la mano? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo le hace? ¿A ti no le hace a ti? No sé. No sé. No sé. Creo que tenemos que ver todas las cosas. ¡Beautiful! 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 Baby, tú construías un muro si fueras el presidente de Estados Unidos o de cualquier otra nación. ¿Construías un muro para no dejar pasar a la gente? Depende de las circunstancias. ¿Por ejemplo? O sea, lo que estás viendo ahora, por ejemplo, en Europa hay países que están construyendo... ¿Muros? No muros, pero o sea, cercos con alambre de púas, eléctricos, más que nada por el flujo de inmigrantes de Siria. O sea, muchos de ellos tienen... se temen de que algunos de ellos se... sean... Terroristas. ...intenciones, ya, sean terroristas. Entonces, en cuestión... Pero los murallas no sirven realmente. O sea, tienes que crear más que nada una política de... De ayudar, o sea, de parar la inmigración de esos países, de esos países, de donde proviene la gente, o sea... Y se requiere trabajar con todos los gobiernos. Sí, o sea, o sea, más que nada atacas la raíz del problema. O sea, el poner un muro ese es como poner una... Un curita... Una herida. Una hemorragia interna, o sea... Es... no es no equivalente, o sea... Pues, para la gente, quizás temporalmente. O sea, más que nada es un... Es una estrategia psicológica, pero la gente que quiere hacerlo, lo va a hacer. Gracias, mi vida. Por sus clases tan buenas y puntos de vista tan interesantes. You're welcome. ¿Me das una masajadita en la pierna, en el pie? Baby, te lo puedo lastimar más. Lo único que necesitas es ponerle más... Reposo. Un guento. Un guento. Hasta mañana, baby. En el próximo vlog. Love you, baby. Un guento. Un guento. Un guento.